A nivel nacional, vamos a pasar a la zona norte con Rafael Martínez. Que siempre tiene las últimas informaciones de la región del Cibao. Así que vamos arriba, Rafael. Buenos días, cuéntenos. Buenos días, adelante. Sí, gracias. Efectivamente nos encontramos en el mercado nuevo del municipio de Moca. Aquí se ha activado la venta, el activismo comercial. Se observa una gran cantidad de mercaderes desde tempranas horas de la mañana de hoy están realizando sus actividades comerciales. Aquí podemos ver un señor preparando la carne de cerdos que va a ser vendida durante el desarrollo del día. Don, ¿cómo está el movimiento? Bueno, está bien la cosa todavía. ¿Se está preparando? ¿Siempre está aquí temprano? Sí, desde las cinco de la mañana. ¿Qué tiempo tiene aquí, está laborando en este mercado? Como 13 años tengo yo. ¿Y cómo le ha ido? Bien, bien. Me gano la comida. ¿Usted cree que durante el transcurso de los días las actividades comerciales se van a animar con motivo a la fiesta navideña? Bueno, yo veo la cosa como jodona. ¿Están frías? Sí. ¿El nombre es tuyo? Juan Lora. Bueno, Juan Lora dice que ve la cosa jodona durante la temporada navideña el activismo comercial que se está registrando en este mercado nuevo que es el segundo mercado del municipio de Boca. Hay quejas también de algunos comerciantes de que el patrullaje policial está mermado en esta zona donde operan un sinnúmero de comerciantes que proceden de distintas localidades del municipio de Boca, del campo, para exponer sus productos en este mercado nuevo de este municipio de Boca. Aquí podemos ver una gran diversidad de productos agrícolas, especialmente agrícolas, y también productos de la agropecuaria, como son las carnes de pollo, la carne de cerdo y otros productos que son tan indispensables para la dieta del dominicano. Bueno, decía que hay quejas de algunos comerciantes de que no se ve la presencia policial en este mercado. ¿Cuál es la situación? Bueno, aquí la situación que está dando es que hay bastantes atracadores. Nosotros los negociantes estamos un poquito preocupados porque no tenemos seguridad. Aquí no hay policía municipal. Aquí no hay policía de la policía aquí. Aquí no hay ningún servicio de seguridad que nos garantiza a nosotros que podemos trabajar tranquilo. ¿Y los atracos y los asaltos cómo estaban? Se estaban haciendo un atraco dos y tres semanales. El hermano mío lo atacaban ahí mismo delante de todo el mundo, le quitan 70 mil pesos. A otros le dieron tres tiros y le llevan como 100 mil y pico de pesos. Aquí mismo, delante de todo el mundo. Entonces no tenemos quien nos proteja. A las autoridades competentes, por favor, que por lo menos ahora que estamos en Navidad, que vengan y nos den muerta un patrullaje fijo, que lo estamos necesitando. Bueno, el llamado es para la Policía Nacional y también para la Policía Municipal. Los atracos están a la orden del día en el mercado nuevo del municipio de Moca. Aquí podemos, vamos a ver cómo ha estado la venta, señor. Está buena, está buena lo que cabe. ¿Usted espera que se va a activar el motivo a las Navidades? Claro, claro que sí, tiene que hacer. Tiene que activarse porque ya viene por ahí los chelitos que van a dar. ¿Qué usted vende? ¿Usted vende yuca? Ajá. ¿Cómo está la libra de yuca? A 10 pesos. A 10 pesos. ¿Es barata? Sí, está barata. Para que el pueblo coma barato. Ajá. Rafael, me gustaría saber si ellos se han organizado para ir en comisión a hablar con las autoridades policiales o municipales para que robustecan la seguridad. Y también me gustaría el tema de la higiene porque estamos hablando de productos para alimentarnos y muchas veces cuando tenemos estos mercados que no están perfectamente organizados bajo una estructura construida justo para eso, los productos que ofrecemos no están bien cuidados. Entonces, ¿cómo han pensado también esa posibilidad de hablar con el gobierno para que le haga un mercado? No entiendo nada. Que el señor no entiende, no escuchó bien. Sí. No escuchó bien. Lo preguntábamos. Decía el señor que la yuca está barata, el plátano también se registra. Así que yo acepté. Sí. Decía Homero. Adelante. Sí, que nos gustaría saber dos cosas, Rafael. El tema de que si se han organizado para hablar con la policía y el ayuntamiento para que eleven la seguridad. Y en segundo lugar, la política de higiene en materia de limpieza de los productos y del área, si han pedido un nuevo mercado. Cuatro, ¿tú dices qué? Nueve, nueve. Ok, nueve. Nueve, nueve. Ok, ok. Se decía que si la policía, si ustedes están organizados para hablar con las autoridades policiales para que se disminuyan los atracos que se están registrando aquí. Está bien, es bueno porque aquí están pasando cosas que nunca se han visto. Esto está muy, 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 la delincuencia está demasiado fuerte aquí. Hay que tratar de corregir eso. Aquí, aquí, a plena luz de día, se hacen muchos atracos, que no debería suceder así a las 11 de la mañana, se hacen atracos en un mercado, en tanta gente. Eso es imposible y se hace. Ok. Bueno, vamos a seguir conversando, aquí estamos, sí, aquí estamos presenciando una gran cantidad de comerciantes que proceden de distintas localidades de la provincia de España y vienen aquí a este centro de acopio para vender sus productos. Los productos que cosechan en el campo, aquí lo venden en este mercado. A partir, están desde tempranas horas de la mañana aquí exponiendo sus productos para que el pueblo venga y reciba productos de calidad directamente procedente del campo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, o sea que muchísimas gracias, Rafael. Esperando que puedan tener esa respuesta las autoridades. Así es, así es. Vamos a ver si las autoridades se animan y envían alguna patrulla policial en este mercado nuevo. Recordándole que hoy estaremos caminando hacia el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde el segundo tribunal colegiado dará lectura íntegra al caso Emily Peguero. Es decir, que estaremos pendientes durante el desarrollo del programa AN7 al amanecer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!